Bien amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un software bastante bueno para lo que se refiere a programación. Bien, se trata de CodeBlocks. En la descripción del video les dejaré el enlace que les traeré hasta aquí. Aquí está disponible para Windows, Linux y Mac. Para diferentes plataformas. Bien, yo lo voy a descargar para Windows 10. Exactamente debemos descargar este CodeBlocks. Este último. Le damos clic en... ...showerford.net Aquí debemos esperar 5 segundos. Y el proceso de descarga iniciará automáticamente. Yo lo voy a cancelar. Debido a que ya lo descargué. En caso de que no les salga la descarga, dan a clic aquí. Y bien. Ya finalizado el proceso de descarga, tendremos este ejecutable. De CodeBlocks. De CodeBlocks. Bien. Le damos doble clic. Lo vamos a abrir. Aquí nos pedirá permisos. Le damos así. Le damos a next. Le damos en agree. Y debemos dejar aquí marcado todas estas opciones. Ya por default viene marcados. Le damos a next. Y aquí será la ruta de instalación del CodeBlocks. Yo lo voy a dejar por default. Y le damos a install. Y bien, el proceso de instalación es rápido. No demora mucho. Y aunque también depende de nuestro procesador. En mi caso es una Core i5. Pero no debe tardar mucho. No es muy pesado. Aquí nos el resto. Le damos así. Es para abrir nuestro CodeBlocks. CodeBlocks. Aquí lo único que hacemos es darle en ok. Bien. Aquí les recomiendo que le seleccionen esta opción. Para asociar nuestros códigos. Le damos a yes. Y le damos en ok. Y bien, eso sería todo. Para crear un nuevo proyecto. Únicamente nos vamos a file. New. Entify. Debemos guardarlo. En save field add. Y aquí estará. En las diferentes extensiones. Yo lo voy a dejar en C, C++. Ustedes pueden cambiarlo. Y bien. Eso sería prácticamente todo amigos. Aquí le damos a next y finish. Y bien. Antes de finalizar. Les recomiendo visiten mi blog. También. Síganos en nuestras redes sociales. Les recomiendo visiten mi blog. Y bien. Espero. Les haya gustado. Recuerden suscribirse. Y darle like. Nos veremos en una próxima. Gracias. ¡Gracias!